Salimos a las calles a buscar qué tanto la toma del Palacio genera curiosidad y qué tanto maneja la población este hecho histórico. Estas fueron las respuestas que encontramos. Sí, por historia de la Revolución se sabe que para esta fecha fue la toma de posesión del Palacio que la hizo este señor. Sí, pero con ayuda del que está encargado de la limpieza del Edén. Edén fue uno de los que entró al Palacio. ¿Y la toma del Palacio tampoco? No. Ahora, eso cuando estudiaste en la secundaria no te enseñaron mucho sobre ese tema, ¿qué pasó ahí? Solamente miramos nada más lo que era una breve introducción porque ya estaba saliendo. Bueno, recuerdo mucho. Sobre el tema de la toma del Palacio en 1979, ¿te enseñaron algo cuando estabas en secundaria? Por decreación, ¿no?